¿No te acuerdas de lo que te preguntaste? Si el otra vez pregunté algo y alguien dejó en los comentarios Y le dije, ah, ok, no entiendo lo que dice, pero bueno Oh, shit, fuck ¿Ya se está escureciendo? No, creo No, manches Siento el poder oscuro, wow Ah, ya vi una cueva al lado de nuestra casa, ya no me acuerdo Wow, ¿qué es esto? Uy, si hay tiburones o eso es un delfín Ah, hay tiburones y delfines Creo que es un delfín Sí, es muy genial Es un delfín Ah, de hecho, creo que esos sí los puedes domar Oh, te puedes subir sobre ellos Ajá No, no sé si subirte, pero sí los puedes hacer tus mascotas Oh, me estoy ahogando, me estoy ahogando O pescado, dale pescado Wow, qué pico Ah, también si matas a los osos te dan pescado What the fuck, me estoy muriendo ¿Dónde sale de ese? ¿Tienes hambre? No Quiero ver, tengo que subir esa cosa Yo sí tengo muy hambre Una comida desde las 4 de la tarde y son las 10 de la mañana What? ¿Por qué me tira? ¿Estoy pesadito? ¿Quién? Me avienta el delfín ¿En serio? ¿Te puedes subir sobre ellos? Sí Ah, es que los tienes que domar para que... Para... Sí, a lo mejor es como los caballos Que los tienes que domar y hasta que acepten que los manejes se podría decir Ya puedes ponerles nombre o algo así Pero para los caballos tienes que hacer un saddle como lo de los puerdos ¿Y para los delfines? A esos les tienes que dar pescado nada más No Uh, shit Para los gatos necesitamos oro y leather, les tenemos que hacer un collar Bueno, pues permíteme morir ¿Por qué? De esas cosas demoníacas Y... Oh, oh, se está convirtiendo en el hombre lobo Oh Dios, se ha convertido en el hombre lobo Uy, encontré a Iron Ja, ja, encontré a Iron y tú no Ah, no lo puedo minar con esto No Atacar a Iron, contra el Coul ¿Lo atacas? ¿Lo atacas? ¿Eres bueno? Uy, no eres bueno Encuentré a Coul Encuentré a Coul, ¿me oíste? Hayos Vamos hacia el hombre lobo Ah, yo voy a ir a hacer herramientas de tiro Ya estoy muriendo, ya estoy muriendo ¿Y estos qué hacen? ¿Dan besos o qué? ¿Cuál? Estas cosas que están rojas y tienen cuernos Ah, no te acerques Bueno, si te acercas a ellos no vengas a la casa, por favor Ay, güey, son tres, cuatro Cuatro Oh, más Coul, más Coul Oh, no, 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 no Hay un agro al lado del Coul Necesito ese Coul Déjame agarrar el Coul y luego empiezas a volverte loco No, 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 déjame agarrar el Coul Muérete, muérete Y mi Coul Mi Coul Este loco ¿Cómo hiciste, verdad? Ah, ayúdame, ayúdame Fuck Oh, ahí vienes a mí, vienes a mí Ay, me trabé ¿Qué hice? Eh, típico No, 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 típillo Cris, X, Chichos What the fuck, me trabé alguien ha hecho Hola ¿Ah? ¿Reconiste mis cosas? No te veo, no te veo Ah, dónde están mis cosas Ahí está Ah, mis cosas Ahí está el ogro Cayó ¿Sí? Wow, saltó muchas cosas Oh, yeah Vean todo lo que destrozó el asqueroso ogro Bueno, ya tengo para muchas herramientas Y tú estás Wow, ve todo lo que está destrozando el idiota Déjalo ahí, que haganlo a nuestra mina Bueno, eso sí A lo mejor él encuentra el estronpol antes que nosotros Mal le vale Oye, y si nos está siguiendo y está rompiendo todo por abajo para seguir Holy shit, ahí viene un lobo Oh, fuck it Ey, ¿por qué te puso la mina? Que me estrellé en ella, no No Te hubieras visto, volteé y así estaba la piedra en mi cara Oh Y dejo un poco de... Oye, espera, yo... Uh, vientos ¿Qué? Creo que arreglé el problemita de las luces negras ¿Cuáles luces negras? El de que me decía racista Ah, maldito racista Oh Por racista Ah, déjame ir por ese iron hermoso que estaba ahí Eh, voy a hacer muchas herramientas ¿Quieres herramientas? ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? Bueno, sí Eh, hacha Ah, ok, espera Estoy haciendo un hacha Mírame tercero Listo Allá no, doy un hacha Toma el hacha Ok, ya está Uh, una espada creo que sí vamos a necesitar ¿Quieres una espada? ¿Unos tijeritos? No Ah, pues déjame ir por ese iron Y tengo una espada Uh, muy bien Una shovel Shovel, 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 shovel Shovel, shovel, shovel Y... Una hoe Hoe Ahí está Ya tengo todas mis herramientas ¡Muene! ¡Yes! ¿Qué hace esto aquí? No sé, de repente apareció ¡Wow! ¿Un zombie? Zombie Hola zombie ¿Ese cueva ya estaba? ¿Qué? ¿Ese cueva ya estaba? Ya No manches Yo voy a la que estaba ya Ay, yo voy a iron ¡Un caballo! ¡Un caballo! It's mine No, necesitamos hacer un saddle ¿Cómo se hace un saddle? Uh, con iron y con leather ¿En serio? Yo pensé que se hacía con hilo Con leather ¡Wow! ¿Con hilo? Sí ¡Wow! Ay, ¿dónde estaba mi iron? ¿Dónde está? Oh, que se me era Ya me perdí Ok Voy a matar un caballo Oh, cuatro de iron A alcanzar para una espada Oh, no, 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 no Fuck it, fuck it, fuck it Fuck, 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 fuck it, fuck it Wow, wow Estos atacan muy rápido Y hay un hombre lobo en la colina Rayos Vamos a morir Vas a morir Yo no Yo voy a hacer mi cueva en la casa No Sí No, van a aparecer monstruos Me vale un cacahuate No Si sigues así voy a ir a hacer mi propia casa y te voy a dejar solo Ok No Ok Ah Uh, más iron Wow, ya tengo para hacer herramientas de iron De tu o mucho más iron Y no te voy a dar de mi iron ¿Qué rayos? Porque es mío Es mío y solamente mío Ah, creo que ya con esto puedo hacer un salón ¿Tengo madera? Uh, sí Ah, pero necesitamos para tomar a los caballos hacer trigo Sí, trigo ¿Para qué? Para darles de comer y te quieran Uh Uh Uh, voy a llevar un poco de sand para hacer ventanas Ventanitas Uh Mucha sand Ah, también había oído que ya el clay ya es muy común Ya no es tan difícil como antes Ah, otro maldito Pero no era difícil, nomás ibas a las playas y lo encontrabas No es cierto, no aparecía en todas las playas Pero sí aparecía Pero no tan común como ya lo es No, 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 muérete, muérete, muérete Oh, muérete, 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 muérete Tengo una idea Yo no Voy a hacer spoiler ¿Spoiler de qué? De tu texture pack No No, no, calla, no debían ser Ah, eres un asqueroso ¿Verdad? Te gusta, te encanta No importa Algún día lo... De hecho voy a terminar la texture pack antes de subir este video Ah, muérete, muérete, muérete Ah, muérete, muérete, muérete Ya lo voy a subir primero entonces No, pero aún así Ya llevamos como una hora grabando Sería en el décimo video Bueno, voy a subir 10 videos para mañana Nah, te odio No te creas Pues encontré mucha col Yo también Y aquí debajo de la casa Ya no ¡Ey! Sí, no Asqueroso Te odio Oh, yeah Wow, mucha col, col, col Ponemos esto Tengo 19 de Iron y tú no Ah, pues tú eres un noop Ah, pues tú eres gay ¿Cómo supiste? Ah, te creas Que gay ¿Qué tal si tenemos suscriptores que son gays Y se están sintiendo mal en este momento? Un besito Que gay Ay, te odio Oh, no, 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 no Ah, estas estúpidas ratas me tienen harto Al menos te dejan coal Uh, un ogro de fuego Quiero fuego para quemar la casa Digo, no, para decirle hola, chicho Oh, no, 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 no No, 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 no Me está atacando a la vez Fuck, fuck, fuck Muere Fuck, 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 fuck No vas a destruir nuestra casa, estúpido ogro Oh, maté al ogro Uh, me dio dos de fuego ¿Ah, sí? Sí ¿Con qué me mataste? ¿Con... ¿Con espada? ¿De aero? Ah, no No, 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 fantasma, fantasma Ok Oh, sí, ya se murieron Todos Oh, y tengo huesos ¿Quieres huesos? Tengo huesos Ah, no Pues no te iba a dar Yo sé que aquí abajo Uy, hay más huesos Ah, estúpida rota Ah, rey Wow, en serio estás abajo de nuestra casa Te odio Ya estás arriba Te odio ¿Dónde hiciste la cueva? Wow, ¿hiciste un hoyo en la mitad de la casa? Tal vez No, no le dices mitad Ahí se ganó en una esquina Ya te vi, asqueroso ¿Te echó el? Au Sí, pero no te lo voy a dar No Bueno, sí, ya no tiene nada Tu, 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 tu Ah, joder Ah, joder Ah, ¿y ahora cómo es? Ah, ok Ah, joder Ah, joder Ah, joder Encerrado Wow, me encerré ya también Que no Eh, madera, 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 madera Tu, 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 tu En serio Se parecen monstruos en la noche Les voy a decir que los quieres mucho Y que quieres una flecha por donde no se puede Que aburrido estuvo ese chiste No Tu, 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 tu Ya tengo un horno y tu no ¿Esta en la casa el horno? Sí Es mío Fuck Ah, no se vale No sirve el fuego para encender el horno No ¿Tú solo sirve para hacer armadura? Eh ¿Y para quemar? ¿Sirve para hacer armadura? ¿Cómo? La chain, no sé qué, ¿no? Ah, espera, prima Déjame hacer el aire ¿En serio? ¿Qué no? ¿En serio? Ah, qué idiota, no se va a quemar Tu, 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 tu ¿En la 1.8 ya se puede hacer el vidrio ese raro? No sé Nah, pues no sabes nada